Sí, como andan, la verdad que un montón, estamos aquí en la puerta de la Fundación, sí, Carranza1962, anote, acérquese con un lápiz y un papel, anote esta dirección, Carranza1962, porque estamos acá con un objetivo que es que la Fundación tenga la mayor cantidad de donaciones posibles, porque no solo tenemos que esperar que el tiempo cambie y que el agua se escurra, sino también se puede hacer algo, se puede ser proactivo y se puede ayudar en esto, y de esto se trata la tarea de la Fundación, sí. Sí, mientras estuvimos acá, vino un montón de gente. Queremos agradecer a Jorge, que trajo fideos, trajo repelentes, estuvo muy bien, a Débora, que trajo sábanas, se trajo una maleta llena de sábanas, increíble, a María Laura, que trajo zapatillas, a Rosana, que trajo alimentos, que trajo pañales, a Silvia, que trajo un montón de comida, y a Damián, que trajo zapatos y ropa seca también. Así que ellos llegaron recién, justo en este momento se estaban yendo, pero además de todo esto que trajeron, ¿qué es lo que más se necesita, Natalia? Bueno, en esta etapa de la emergencia lo que más se necesita es artículos de limpieza, artículos de higiene personal, colchones, la gente la verdad es que pierde absolutamente todos los colchones, botas de lluvia, porque lleva un tiempo hasta que el agua baja, repelente, y alimentos no perecederos, ¿sí? En esta primera etapa de trabajo lo más necesario es todo esto. En una segunda etapa quizás se necesita lavandina, se necesita también artículos de limpieza. Exactamente, para la vuelta a casa se van necesitando otras cosas, todo lo que es limpieza, todo lo que es lavandina, ropa blanca, que ahí vamos a necesitar. Nosotros vamos a estar posteando día a día cada una de las necesidades, porque las necesidades van cambiando constantemente, nos pueden seguir por redes sociales o chequear o preguntar, inclusive por redes sociales, que hay voluntarios que están respondiendo lo que se necesita ahora ya. Y si no, pueden entrar a la página www.fundacioncid.org.ar y ahí tienen todos los datos para consultar lo que necesiten. Así es, Carranza1962, estamos en la puerta de la Fundación Sí, esperando las donaciones. Muchos vienen, llegan con el auto y bajan la donación, corriendo, se suben al auto, se van, ni siquiera tenemos tiempo para preguntarle el nombre. Pero pasó algo muy particular con un señor que entró un poco temeroso, porque vio las cámaras y no entendía nada. Y entró con una bolsita y Natalia le dice, esta es la donación y ya estaba por agarrar la bolsita, pero pasó algo que no esperábamos. De hecho que era una bolsita con pañales, buenísimo, porque son muy necesarios en este momento. Pero me dice, quiero donar algo más y era Pila que festejó sus cumpleaños número 70 y dijo, ¿qué puedo recibir yo ya a los 70 años que tengo todo, no quiero recibir ningún regalo? Y le pidió a sus amigos que hagan una donación y a esa donación la trajo y llegó justo en este momento que es tan necesario para las inundaciones. Así que trajo dinero para poder donar, que lo vamos a utilizar de esta manera, por supuesto. Y según lo que escuché por ahí, era una donación bastante generosa. Los amigos de Pila, bastante generosos, y eso ya salió, es decir, ya lo distribuyó de una manera que lo hicieron de común acuerdo, ¿no? Sí, exactamente, cada persona que quiera donar, eso inclusive lo pueden encontrar en la página. Si se meten en un lugar que dice cómo ayudar, están las formas de donar. Hay personas que lo pueden hacer desde el interior con tarjeta de crédito inclusive. Y hay un link que ya los deriva y que les dice exclusivamente, bueno, a qué proyecto uno quiere que vaya ese dinero. Así que con él hicimos eso también y puso parte a proyecto de recorridas nocturnas, parte a lo que es catástrofes, que la necesitamos ahora, y parte para lo que es el proyecto de residencias universitarias. Fantástico, nosotros nos vamos a quedar esperando acá en la puerta, mientras no nos llueva, estamos acá en la puerta esperando las donaciones. Carranza, 1-9-6-2. Ahí no...